Cantones Emprendedores es el concurso del Ministerio de Economía, Industria y Comercio que por tercer año consecutivo premia las acciones que realizan los gobiernos locales para promover el emprendimiento y la empresariedad. Para que un cantón sea reconocido como el más emprendedor deben realizarse las postulaciones exclusivamente por medio de las municipalidades, las cuales deben estar enfocadas en el fomento al emprendimiento con apoyo de actores locales para ejecutar estrategias dentro de su política de desarrollo local mediante acciones, actividades, proyectos o programas dirigidos a personas emprendedoras o empresarias. Es así como a partir de este martes se abre la convocatoria para que los 82 cantones participen por medio de las municipalidades o consejos de distrito. Para la postulación de los gobiernos la fecha límite es el martes 27 de octubre y debe completarse el formulario disponible y las redes sociales del MEILA incluye también los requisitos de participación. Se elegirán tres cantones ganadores por medio de un jurado conformado por el MISID, INA e IFAN, donde el MEI contará con la participación de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, quien actuará como Secretaría Técnica. Tienen tiempo hasta el 27 de octubre y por supuesto los ganadores van a recibir beneficios tanto para los funcionarios del gobierno local como para los emprendedores de la localidad. Premiaremos a los tres primeros lugares que se destaquen por generar mayores buenas prácticas e iniciativas en materia de fomento al emprendimiento. Los invitamos a postularse. Las municipalidades que ganen tendrán una serie de programas de impulso al emprendimiento como curso de gestor empresarial, curso gestor de innovación, capacitación en gestión de proyectos, capacitación en innovación, herramientas de gestión para la mejora regulatoria y simplificación de trámites. Además, las personas emprendedoras o empresarias vinculadas a las iniciativas que desarrollan las municipalidades y los actores locales de los tres cantones podrán aprovechar capacitaciones en temas como emprendimiento, innovación, formalización, registro pyme y emprendedor. El anuncio de los cantones ganadores se dará conocer la tercera semana de noviembre en el marco de la celebración de la Semana Global de Emprendimiento 2020. Para más información visite www.make.go.cr.